Buenas, hoy tenemos día de partido. Juego un partido tarde a la noche, hoy es un partido entre semanas. Jugamos a las 9 de la noche en Capital, así que va a ser un día largo hasta la hora del partido. Acá me estoy preparando el desayuno, como siempre, el mismo de siempre, de avena, con banana, mantequilla, maní, canela y un par de cosas más. Para empezar el día bien alimentado y con buenas energías, para ya ir preparando el cuerpo para lo que va a ser el partido a la noche. Como siempre, vamos a tener la camarita dentro del arco en el partido, así que quédense para acompañarme en toda la preparación para jugar el partido y después para ver todas las atajadas del partido. Y para aprovechar la mañana y pasar un poco el tiempo hasta la hora del partido, aproveché y me vine para lo de mi novia y estamos haciendo un poco de co-work, ella está trabajando acá con la compu. Y yo estoy también con mi compu, avanzando en algunas cosas que tengo que hacer. Hoy estoy enfocándome en mi video de highlights de esta temporada en Finlandia, que todavía no lo había terminado. Pero ya, como siempre les digo, que es algo que es súper importante, más que nada para empezar a buscar otras oportunidades y poder buscar y encontrar oportunidades. Así que estoy recortando un poco mis partidos y mis actuaciones, más que nada, para poder juntarlas y compilarlas en el video. Si les gustaría que haga un video aparte acerca de esto, que un par me lo preguntaron, pero bueno, quiero saber un poco su opinión. Déjenmelo en los comentarios, así nada, lo planifico y lo armo explicando bien cómo hacer un video highlight y todas las consideraciones a tener en cuenta para que sea lo mejor posible. Y como el partido es anoche, bien tarde y tengo todo el tiempo el día, estoy aprovechando en esto toda la mañana y por un poco la tarde y ya, bueno, más cerca de la hora del partido, me pondré a preparar un poco, haciendo un poco de movilidad, como siempre me parece, no sé, veremos cómo va el día. Hoy tenemos un viaje como de una hora hasta allá, creo, porque queda del otro lado Buenos Aires y como saben, Buenos Aires es bastante grande y hay tráfico y todo, así que tenemos una hora, una hora y media para llegar hasta ahí. Así que nos juntaremos con el equipo en algún punto en común y nos dividiremos en los autos porque acá, como saben, que es un equipo más amateur, no es que vamos en un colectivo o algo así, como íbamos en Finlandia, que es algo más profesional, acá nada, nos juntamos en los autos y vamos directamente en los autos del equipo, todos, 4 o 5 personas en el mismo auto. Acá me hice el almuerzo de hoy, ahora les muestro, pero bueno, son unas verduras hervidas con un poco de poroto o con algunas verduras salteadas. Un buen almuerzo con bastantes carbohidratos para darle energía al cuerpo, para lo que voy a necesitar después a la noche para jugar el partido. Así que un almuerzo completito para empezar a poner listo el cuerpo para rendirle la mejor manera del partido. Acá pueden ver los porotitos con las verduras salteadas y acá, bueno, unas papas y unas batatas hervidas para nada más que nada los carbohidratos de estas verduras, que es el macronutriente que le da las energías al cuerpo, a los músculos para rendir bien. Y otra cosa muy importante, especialmente en los días del partido, es, bueno, hidratarse bien, así que por eso yo tomo mucha agua durante el día, para observar que estoy bien hidratado y que, bueno, el cuerpo puede funcionar bien cuando va a importar que es a la hora del partido. Y mientras acá sigo, editando mi video de jugadas destacadas, quería ponernos un poco en contexto del partido de hoy. Como les dije en el video anterior, nosotros estamos abajo peleando en los puestos de descensos. Con el partido del otro día quedamos ante últimos y hoy estamos jugando contra el equipo que está un puesto arriba de nosotros. Así que es un partido clave para la lucha por el descenso. Si hoy ganamos, los pasamos a ellos y salimos de zona de descenso. Así que es un partido importantísimo. También, como saben, yo me acabo de incorporar al equipo, así que nada más voy a estar disponible para jugar estos últimos partidos. Pero bueno, vamos a hacerlo mejor para revertir esta situación y salir del descenso. Así que hoy va a ser un partido importantísimo y bastante peleado y disputado para... porque a los dos equipos les va a servir ganar este partido para hundir al otro y salir de esa zona peligrosa. Así que creo que va a estar bueno. Además, hoy no paró de llover en todo el día. Se va a jugar una cancha sintética, pero bueno, probablemente sea un partido con lluvia o con un clima no muy lindo. Una cancha rápida, así que nada, va a ser un partido muy interesante para jugar. Ya tengo un montón de ganas de jugarlo. Creo que va a estar muy divertido. También lo que se va a ver en la camarita adentro del arco, que como siempre, acá la estoy cargando para que esté lista porque creo que es lo que más les gusta de estos días de partidos, ver todas las situaciones del partido. Ya corté de editar el video por hoy. Lo dejé casi listo. Me quedan un par de detalles nada más que probablemente mañana lo termine. Así ya lo puedo subir. Probablemente ya lo tengan subido en YouTube cuando estén viendo este video. Creo que lo voy a subir antes. Y con este video me voy a poner a contactar a los equipos para buscar una oportunidad. Así que es algo que es sumamente importante. Yo no me canso de decirlo. Lo primero que tenés que hacer si querés buscar una oportunidad de cualquier tipo, pero en un nivel más o menos alto, es tener un buen video. Es armarte tu video con jugadas destacadas de partidos para poder enviarlo y que ellos puedan ver con eso si te dan una oportunidad para probarte o para ficharte o para lo que sea. Así que es algo importantísimo. Por eso siempre lo doy importancia. Apenas termino la temporada, me lo pongo a hacer. Y bueno, nada. Eso es lo que estuve haciendo hoy hasta ahora. Ahora me quedan un par de horas para irme para el partido. Así que voy a aprovechar. Tengo el cuerpo un poco duro de los entrenamientos, de todo lo que estuve haciendo los días previos. Así que voy a aprovechar a hacer una buena sesión de movilidad con rodillo, de elongación para aflojar el cuerpo y sentirlo relajado y que pueda jugar de la mejor manera. Nada, que pueda funcionar de la mejor manera. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Estoy empezando con esta pelota. Me estoy masajeando un poquito los pies. Porque, bueno, es algo que más que nada cuando usamos botines se carga bastante. Entonces, nada, siempre me duele un montón, pero siempre me gusta hacer masajes ahí en la planta de los pies. Porque yo creo que todos ustedes, los que jueguen al fútbol, van a saber cómo se te ponen duras los pies cuando usas botines y, bueno, entrenas mucho de esa manera. Así que voy a estar un ratito acá elongando y preparando el cuerpo para el partido. Uno de los músculos que a mí más se me cargan cuando, bueno, cuando entreno, cuando estoy empujando mi cuerpo son toda la parte de los autores y un poco los glúteos, todo lo que está acá en la cadera, ¿no? Como arquero nosotros lo usamos un montón. Bueno, todas las veces que nos levantamos desde el piso, que nos tiramos así con la... que tenemos que empujar el piso con la rodilla tan cerca del pecho, todas esas cosas. Obviamente que requieren movilidad de cadera y te la carga bastante. Así que, nada, yo siempre... Lo van a ir viendo, lo pueden haber venido viendo también. Yo siempre cuando hago este tipo de cosas de movilidad o estiramientos o rodillo le doy bastante bola a todo lo que es la cadera, a los autores especialmente. Porque, bueno, es donde generalmente más... Nunca he tenido lesiones, pero es donde más molestias tengo en el sentido de que se me cargan y es lo que más se cansa, no sé. También lo fortalezco bastante, pero, bueno, puede ser una combinación tanto de movilidad como de fuerza del músculo. Así que por eso siempre le doy bastante bola. Intento hacer lo mejor para sentirme de la mejor manera para, bueno, para jugar o para entrenar. Y los gemelos también son otra parte de las piernas que se me cargan mucho. Nosotros como arqueros casi siempre estamos en puntas de pie, listos para reaccionar y para tener que empujar. Entonces, nada, los gemelos están trabajando todo el tiempo y es algo que a veces parece ser un músculo tan chico o lo que sea y no duele tanto como si fueran los cuádriceps o los higiotibiales. Uno a veces lo deja medio de lado cuando está elongando, cuando está haciendo estas cosas y, nada, es algo que, por lo menos por mi posición, es un músculo que lo demando bastante y se siente. Casi siempre también lo tengo un poquito cargado, aunque, bueno, esto no molesta tanto como lo que les contaba de la cadera. Y hay muchas veces que hacer este tipo de cosas, todo lo que, bueno, movilidad, estiramientos. La verdad que a veces está un poco de fiaca, no es lo más divertido porque, bueno, cuando estás entrenando la cancha, obviamente, eso es lo que más me gusta o más le gusta generalmente a los deportistas, por eso jugamos ese deporte. O, bueno, cuando estás en gimnasio también, que te estás empujando vos los pesos que podés levantar e intentar hacerlo de manera más explosiva y todo, eso tal vez es un poco más divertido. Pero, bueno, estas cosas chiquititas a veces son cosas un poco tediosas que cuestan un montón porque es algo simple, pero te empieza a doler, te empieza a costar, no tenés toda la movilidad suficiente y son cosas que a veces, la verdad que no te dan nada de ganas de hacer, pero son cosas que son súper importantes, más que nada para poder tener el cuerpo que se sienta bien, poder hacerlo mejor, tanto en el gimnasio como en la cancha. El gimnasio también sirve de esta misma manera de que es todo, todo lo que haces en el gimnasio y acá, son cosas que después te van a permitir rendir mejor en la cancha, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que hacer y especialmente si uno quiere buscar jugar al nivel más alto posible que uno pueda dar o dar lo mejor de sí, son cosas que uno a veces tiene que hacer aunque no tenga ganas de hacerlas y, bueno, para permitirte jugar de la mejor manera. Es un poco la vida del deportista esa, donde cuando uno deja de querer ser amateur y empezar a buscar jugar de la mejor manera, tenés que empezar a hacer un montón de cosas, tenés que tener un montón de veces las mismas cosas básicas para mejorar esas cosas básicas y se puede hacer un poco tedioso, pero bueno, son estas cosas las que te permiten dar tu mejor versión y llegar a dar tu mejor versión. Así que son cosas que uno tiene que hacer sin importar qué y tenés que sacar esas ganas y esa perseverancia de adentro para llevarse a cabo sí o sí y hacerlas para saber que después te va a significar que vas a jugar mejor en la cancha, simplemente por eso. Pero bueno, esto pasa a veces con estas cosas, uno a veces las deja de lado porque dice, no, bueno, bueno, lo hago mañana y lo empiezo a dejar de lado y después cuando querés retomar más adelante porque te empezó a molestar algo, nada, se hace cuesta y decís, uy, ¿por qué no lo meto este tiempo, no? Entonces, nada, son cosas que uno no tiene que dejar de lado, las tiene que seguir haciendo todo momento para más que nada tener el cuerpo sano, aunque lo que más te va a prevenir lesiones es hacer un trabajo de fuerza en el gimnasio, pero bueno, para que el cuerpo se sienta bien, poder jugar de la mejor manera el mayor tiempo posible. Ya estamos a punto de salir para juntarnos con el equipo y ir en autos, acá me estoy armando el bolso, todas las cosas que voy a llevar, bueno, hay un poco de ropa desordenada, pero bueno, todas las cosas que voy a llevar, bueno, tengo las remeras, los pares de guantes, los botines que usar, la calza de protección, la remera térmica, así que, así que nada, ahí tengo un poco todo listo lo que necesito para el partido. Recién me rendé, no lo filmé porque me olvidé, me estaba muerto de hambre, me hice un par de tostadas con mantequilla de maní y un poco de mermelada, para, bueno, una merienda así medio rápida para sacarme, para sacarme la de encima que, bueno, ahora tenía que prepararme esto para llegar bien al horario de que nos juntábamos. Emprendemos el viaje para allá, ahí me fijé en Google Maps y tenemos una hora y cuarto hasta llegar ahí, un viaje más o menos largo, más que nada porque, bueno, sabes, es grande para ir a jugar. El bolso listo y nos vamos. Estaba cerrando el bolso a punto de irme y me di cuenta que casi me olvidé la camarita para el arco, menos mal que me acordé porque creo que si no ustedes me mataban. Y empezamos el partido nomás, con un clima llovinoso, donde la cancha tenía bastante agua acumulada de lo que había llovido en el día. Ellos iban a empezar un poco más intensos, poniendo bastante presión, intentando atacar. Y lastimosamente el primer gol iba a caer para ellos bastante rápido, era una jugada desafortunada para nosotros. Sale este pelotazo del defensor, una pelota que iba a picar fuera del área pero me iba a caer a mí, por eso se estaba pidiendo al defensor y en el intento y un poco en la duda, en el intento de dejarla pasar la pelota, la pelota le pega en la espalda y le queda sola al delantero en vez de picar alto y quedarme en las manos, le queda el delantero y bueno, me define bien por arriba mío y así estamos 1-0 abajo. Y acá con mucha fortuna, un rebote en un jugador nuestro le va a quedar sola al delantero de ellos para definir, me agarró de sorpresa, por suerte definió mal y la tiró fuera. El gol obviamente los potenció anímicamente a ellos y cada vez se viene un poco más, generando distintas situaciones de peligro. Acá un desvío en mi delantero, por suerte puedo reaccionar más o más rápido para sacarla, caigo ahí en el charco de agua que lo hace un poquito más espectacular. Y faltando unos 15 minutos para terminar el primer tiempo, le echan uno de ellos por una patada bastante fuerte, para mí bien justificado y bueno, nos voy a dejar con uno más. Acá este mano a mano que el delantero decidió amagarme, lo hizo bastante bien, por suerte estaba no side y no varía la jugada, así que con eso terminó el primer tiempo, 1-0 abajo. El segundo tiempo va a empezar con una lluvia que cada vez se iba a poner más fuerte y también hacía frío, entonces se notaba bastante, especialmente porque desde que ellos tenían un hombre de menos, a mí ya no me llegaban tanto y bueno, fue un segundo tiempo donde sentí bastante el frío. Las veces que fueron llegando eran de alguna pelota parada o alguna jugada aislada, que la verdad que no me generaron mucho peligro. Y después tuve algo de acción con los pies, bueno nada, en este segundo tiempo, mientras nosotros intentamos ir a buscar el empate a toda costa. Esta creo que va a ser jugada más peligrosa, donde una contra, nosotros medio jugados, hombre a hombre. Una atajadita por acá y creo que se va viendo en la cámara cada vez las gotas más grandes y también los círculos de la pantalla que hacía el agua. Tenía que estar bien atento a los pelotazos, que era lo único que ellos podían hacer porque estaban bastante metidos atrás, pero muy bien lo hicieron. Y lastimosamente no pudimos capitalizar este hombre de más y no pudimos, por más que generamos muchas situaciones, no las pudimos concretar y el partido terminó en un cerrado 1-0, con ellos defendiendo muy bien. Bueno, acá volvimos del partido, es casi la mañana, se hizo retarde, bueno, cuando uno va a jugar lejos a la noche pasan estas cosas. Nada, no fue el resultado que esperábamos. Después no pudimos capitalizar esto de tener un hombre más. Tuvimos como 60 minutos del partido, más o menos un hombre más y bueno, no pudimos encontrar la manera de hacer gol, nos aproximamos, jugamos mucho mejor, especialmente en este momento con uno de más. Pero bueno, así es el fútbol, a veces la pelota no quiere entrar y no se puede hacer nada. Yo, después de que a ellos les expulsaron a este jugador, la verdad que no tuve mucha acción en el partido, no tuve mucho que hacer, pero bueno, así es el fútbol, mala suerte. Perdimos en un partido importante, pero bueno, todavía quedan varias fechas para empezar a sumar. Así que nada, veremos qué pasa en el próximo. Muchas gracias por acompañarme, espero que les haya gustado. Como siempre, cualquier cosa me la pueden dejar en los comentarios y si les gustó, me sirve mucho que le den un buen me gusta y que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido para poder ver más. Y nada, con eso dicho, nos vemos en el próximo. Chau, chau.